Estuve en la primera edición del año pasado, no había tanta gente, ese año ha sido espectacular. Muchísimas gracias a todos por venir. Bueno, primera que finaliza, segunda finaliza, lo intentaré a la MPN, a ver qué tal. Y bueno, muchas gracias a Serena por cómo nos ha tratado, a los organizadores, a Arquitro, su primera experiencia y bueno, a los tantos llegados de este año. Muchísimas gracias a todos y lo he dicho, intentaremos saber que enhorabuena a los de Valencia. Muchas gracias a todos, a la organización, a los ganadores, a Arquitro y demás, y a los ganadores que no nos han dejado nada. Un equipo tan animado que lo vive tanto, dale la enhorabuena a Raúl y Javi, no solo por hoy, sino por todo lo que vienen haciendo. Y sobre todo, quiero dar las gracias a mis compañeros, porque me trajo la final como Valencia y el tío ha puesto de todo, corazón, lucha, garra. Por supuesto, Serena, gracias por el trato, ha sido espectacular desde el principio, junto a ti y todo el equipo. Y sobre todo, esto quiero dedicárselo a mi equipo de trabajo, que viene haciendo un trabajo muy duro conmigo y nada, ya no me rollo nada más. Es un placer y muchas gracias. Bueno, yo voy a irte a mi hijo Seda, también. Estoy muy contento de haber venido a conocer el club, muy bonito. Me lo han tratado de diez, desde el minuto uno. La verdad es que no lo vamos a pensar, el próximo año vamos a venir a defender el título. Y quería agradecer a toda la gente que trabajó para este gran evento, desde los transfer hasta los físicos, que bueno, me tuvieron que ver. Y agradecer al público que estuvo, se quedó hasta la final, así que muchas gracias. Y bueno, espero que lo hayan pasado bien. Y el próximo año vamos a ver el segundo. Muchas gracias.